Prefiero ser alga que algo. Nací sin verdades, sin prejuicios, sin ideas, sin gustos, sin Dios. Pero nací en un mundo de algos y he sido víctima de su lenguaje. Capítulo 1 Capítulo 1 Las algas y la otredad Agachándonos, descubriremos la bolita de espuma que asoma entre los pastos. Son pueblos diminutos de algas azules. En los días de humedad se dejan ver y juntas parecen una escupida. Son pueblos microscópicos de algas azules. Son nuestras abuelas. Pueblos microscópicos de algas azules. Antes del antes, en la infancia del planeta, cuando no había ni colores ni sonidos, ellas ya existían. Y realizando su ser, le dieron el color al cielo y al mar. Capesinas, negros, gays, ateros, mujeres, veganas, indígenas, mestizos, estudiantes, jóvenes, viejos, asalariadas, desempleados, trans, gordas, chaparros, artistas, dax, clase media, lesbianas, divorciadas, solterones, ustedes, yo, todas somos algas. Las algas somos vida que se multiplica en las profundidades. Filamento que murmura al oído que hace eco en la conciencia. Las algas somos bombas de oxígeno que explotan en las estructuras. Somos láminas que resplandecen en la oscuridad. Ondulación que baila el vaivén ancestral y que se expande por corrientes secretas de belleza y placer. Capítulo 2. El poder de los algos. El poder de los algos me antecede. No puedo contar el principio de esta historia porque los algos se instalaron sin que nos diéramos cuenta. Se acomodaron, haciéndonos creer que sus intereses eran los de todos y de todas. Crearon la ley, el agente externo, para permitir, prohibir y reprimir. Crearon los límites. Lo que está dentro de sus límites es lo normal y lo que está afuera, lo anormal. Lo anormal genera miedo y el miedo provoca violencia. Usan la normalización como su martillo y con él, entran en todo lo que hacemos. Administran y regulando la vida para esculpir cuerpos políticamente dóciles y económicamente rentables. Políticamente dóciles y económicamente rentables. Los algos, la casta que ha sido dueña de nosotras, quiere mantenernos en nuestro lugar. Es decir, en el lugar que ellos han elegido para nosotras. Por lo tanto, es probable que hoy el objetivo más importante no sea descubrir quiénes somos, sino rehusarnos a lo que somos. Nos han categorizado, nos han reconocido como diferentes y distantes a ellos. Nos han marcado como el otro, el anormal, el animal. Han buscado nuestra poetización, nuestra descomposición, nuestra domesticación y han justificado nuestra muerte para expandirse. La descomposición de las algas ha sido necesaria para garantizar la supervivencia de los algos. Ellos son la esencia. Las algas somos inesencia. Ellos son el alma. Nosotras las esclavas. Ellos son el uno. Nosotras somos el otro. Ellos son sujeto. Nosotras, objeto. Aunque nuestros derechos estén reconocidos abstractamente, una larga costumbre impide que encontremos una expresión concreta. Los algos ocupan la industria, el arte, la filosofía, la ciencia y la política en mayor número y manteniendo para ellos los puestos más importantes. En el momento en que las algas empezamos a tomar parte en la elaboración del mundo, ese mundo todavía le pertenece a los algos. Ellos no lo dudan. Y nosotras dudamos apenas. El poder soberano de los algos nos hace creer que nos protege materialmente y se encarga de justificar nuestra existencia. Y las algas, aliándonos a ellos, esquivamos el riesgo metafísico de una libertad que debe inventarse sin ayuda. Los algos inventaron las imágenes y los mensajes que van en los rótulos. Inventaron los caminos y colocaron esos rótulos. Y nosotros los seguimos sin saber que nos estaban llevando a la ceguera. Y la ceguera habla de tolerancia. El que tolera ejerce el poder. Los límites los pone el que tolera. Si tolero sin abrirme al otro, no me transformo ni transformo al otro. Simplemente le suprimo. Eso han hecho con nosotras. Cegarnos y suprimirnos. Capítulo 3. El juego del lenguaje Luna, puerta, cepillo, libertad. Todas las palabras tienen un significado. Nuestra realidad está basada en las palabras. Cualquier acción que realizamos está enmarcada por las palabras. Todo lo que hacemos lo pensamos antes en palabras. Todo es texto. No hay nada fuera de él. Todo es lenguaje. Nada hay fuera de él. No utilizamos un lenguaje. Es el lenguaje el que nos utiliza. El que nos habla. Nos construye. Nos poetiza. Nos subvierte. Nos demarca. Nos significa. Nos comunica. El lenguaje produce y expresa lo que llamamos un pensamiento. El lenguaje es la única forma de ser del pensamiento. Una sociedad sin lenguaje no existe como tampoco existe una sociedad sin comunicación. ¿Pensaríamos en contradecir el significado de la palabra luna? ¿O de la palabra puerta? Sus significados nos trascienden. Nacemos y ya existen. ¿Y qué hay del significado de la palabra libertad? ¿También está dado? ¿Y la palabra algo? ¿Refiere sencillamente a una persona que es inferior a un algo? ¿Un cepillo de dientes solo es un cepillo de dientes o también es una espada en la imaginación de una niña? Después del diluvio y antes de separarse, los hijos de Noé se propusieron emprender la construcción de una ciudad y de una torre, ambicionando llegar hasta el cielo y hacer que su nombre sea famoso por todos los siglos. Pero el Señor, airado por este propósito lleno de orgullo, bajó de lo alto del cielo y confundió su lenguaje y les obligó a separarse. Así fue como el Señor los dispersó de aquel lugar por todos los países del mundo y dejaron de construir la ciudad y la torre. Y por esa razón, la ciudad se llamó Babel, es decir, confusión. ¿Y si somos palabras? ¿Quién nos escribe? Los algos han sabido explotar el lenguaje para consolidar su supremacía. Si la lengua de una comunidad no cambia práctica o imperceptiblemente, el poder se va consolidando. Las imágenes y los mensajes en la publicidad, los estereotipos en el cine, los discursos de los medios de la comunicación, refuerzan el discurso de los algos, su concepción del mundo y su postura social. Las algas comprendemos entonces que toda transformación social debe acompañarse de una transformación del discurso y debe ser determinada por una mutación del lenguaje. Y crearon los límites y todo lo que estaba fuera de los límites y la normalidad generaba miedo y el juicio de algunos se entorpeció y conocimos la bifiofolénfecifiafa. A lo largo de la historia, sus distintas formas se han manifestado en las sociedades como producto de la dominación que determinados algos ejercen sobre las algas, por ejemplo, la violencia de género. Está dirigida contra cualquier alga que no respete los límites y roles de normalidad que los algos le imponen a hombres y mujeres, razón por la cual hombres y niños también pueden ser víctimas. Ser masculino o femenina, usar vestido o pantalón, tener pelo largo o pelo corto, el hombre es fuerte y manda, la mujer obedece, el hombre es razonal, la mujer es emocional. La violencia contra la mujer está directamente vinculada a la distribución desigual del poder que perpetúa la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino. Debemos considerar que el carácter de las mujeres padece un defecto natural. Aristóteles La mujer solo es un simple recipiente dotado de una función útil. Hipócrates Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La Biblia En las mujeres están fuertemente marcadas unas facultades que son características de las razas anteriores y de un estado pasado inferior de civilización. Charles Darwin La mujer es un hombre incompleto. Freud Si nuestro pensamiento está modelado por estos babies y nuestra cultura está cimentada en la idea de la mujer como inferior, ¿tiene sentido hablar de igualdad? Capítulo 5 Igualdad versus equidad La igualdad La igualdad es dividir lo que se ofrece en partes iguales entre todas las algas que reciben. A ver, vamos a ejemplificarlo. Tengo un vaso con agua para dos algas que necesitan agua. Lo divido en dos. Más o menos Más o menos En dos Si estas algas vienen de situaciones diferentes, La distribución aparentemente equitativa podría estar perpetuando la desigualdad que cada alga trae desde su origen. Pueden observarlo aquí. Esta sigue teniendo menos. Esta sigue teniendo más a pesar de que recibieron igualdad. La igualdad es un derecho humano, pero puede ser tan injusta la igualdad entre desiguales como la desigualdad entre iguales. En cambio, la equidad atiende a las diferencias, reconoce la condición de origen de cada alga y da a cada una lo que necesita para crear condiciones más justas. Si dividir los vasos fue igualdad, esto es equidad. El Gracias. Capítulo 6 La venganza de la poesía Hay que abrir el pecho Hay que abrir la caja torácica Desprender el corazón defectuoso Sacarlo Y colocar en esa casa abierta Un corazón trasplantado El filósofo francés Nancy Necesitaría un corazón nuevo Antes de la gran conferencia Los organizadores de la gran conferencia Pensaron que tendrían que cancelarla Cuando se enteraron que a Nancy Le harían semejante operación Pero el filósofo se recuperó a tiempo En mi pecho Ahora late el corazón ajeno Lo propio me quitaba la vida Y lo ajeno Me la devolvió Campesinas Negros Gays Ateros Mujeres Veganas Indígenas Mestizos Estudiantes Jóvenes Viejos Asalariadas Desembleados Trans Gordas Chaparros Artistas Dax Clase Media Lesbianas Divorciadas Solterones Ustedes Yo Todos Todas somos algas Somos algas Gracias Gracias Ayse Ampliquement Solterines Sud Zone